y con ustedes Three Rivers Mall, ubicado en Kelso, Washington State, acompáñame a verlo mira amigos este mall, no hay nadie, yo le llamo el mall fantasma, ahí es el gym van a buscar en un skate shop, vengo con mi amigo Miguel que nunca me deja abajo esta es, aquí venden patineta según, vamos a ver puedes este 1300, ¿es eléctrica? si es una eléctrica, pedalear o las navajas, mira pachas es como el tarot las cachuchas que me encuentro aquí los tomateros de Culiacán, can't believe it las momias de Guanajuato ¿cuánto vale esta cachucha? 16 dólares los gallos y esto es por lo que yo vine, las patinetas miren todos quedan llaveros voy a comprarme una patineta para empezar a patinar y bien, por allá tenemos las bongas señores, para fumar marihuana vean todas esas pipas aquí están van a comprarme esta creo que me voy a llevar esta vean todo lo que venden valeros tracks es que las marcas no me voy a pagar de adorno ya 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 me iba a ir pero vean este póster brilla brilla con la luz negra está de 20 dólares hay muchos pero para como me gustó la tienda y me hay uno con las manos vacías vamos a grabarnos este ya luego le pongo un marco este igual voy a pagar aquí tienen las tarjetas de Pokémon miren tienen todas estas las tarjetas de Pokémon muy, 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 muy cool King Floyd están ubicados aquí en vamos, vamos hay que seguirle y acá entramos otra tienda miren estos de aquí valen 50 dólares cuál me compro gente cuál me compro el elefante está curado tienda de antigüedades y si está curado 50 dólares 50 dólares todo está bien caro ahora miren los espacios roosty rose antigüedades y ahí adentro mi amigos es el gimnasio el planner fitness ahí donde yo vengo como en la mañana he hecho ahí vine 10 dólares pago 12 dólares al mes como pueden ver este mall está muy, muy solo yo le llamo el mall fantasma vean la mayoría de las tiendas están cerradas así es Miguel que opinas de este mall vamos para porran a otro o qué comenta algo para la gente de youtube mi amigo no no le gusta la cámara no le gusta tienes hambre primero las hamburguesas está lloviendo y si quieres ir a aquí está lloviendo vení a comprar una patinata y terminé con esta ostia qué pedo y aquí tenemos las maquinitas están solas más tiene cuál oh aquí es miren amigos aquí es un family room and fitness aquí juegan los niños como pueden observar la mayoría de las tiendas están cerradas ahí es un gimnasio cuánto vale Miguel? 11 acá tenemos una tienda de trenes y 2 y y y y y y y y ok amigos aquí les voy a finalizar este vídeo pequeño vídeo improvisado espero les haya gustado regálame un like y suscríbete a mi canal es gratis muchas gracias por ver este vídeo saludos desde el hombre Washington